¡Como llueve! ¡Raque! ¿Dónde está? No me he enterado de nada, he dormido súper profundamente No digo nada ¿Y sabes por qué es? Por esta lluvia, este diluvio Que suena una barbaridad ¿Qué vamos a hacer? ¡Como llueve! ¡Ay Dios! Puede ser que nunca haya visto llover tanto, literalmente ¿Cómo puede sonar así? Muy buenos días Por la mañana Son las 11 de la mañana En este hostel No sé si hay alguien Porque luce un poco fantasma No se escucha absolutamente nadie No sé si la gente es que está durmiendo O es que se ha ido mucha gente Porque oficialmente estamos de Súper temporal en Filipinas Literalmente creo que No podemos tener peor suerte ¿Vale? Porque luce que todos los días que estamos aquí Va a estar diluviando Esperemos que no Vamos a buscar opciones Para hacer estos días Porque no sé yo Cuántas tenemos La verdad La idea de venir al nido Era hacer snorkel Hacer un montón de expediciones Aquí hay una cosa en Filipinas Que se llama Island Hoping Que vas como Un día entero De isla en isla Buceando y viendo Diferentes islas Así como más pequeñitas Más paradisíacas Pero Ayer Hoy Y mañana Parece ser que Están prohibidas Las expediciones En el mar Me río Por no llorar Pero bueno No pasa nada Hemos dormido muy bien Hemos dormido como 8 horas Yo Sinceramente Podría haberse ido durmiendo Pero creo que Ya hemos descansado Y vamos a coger Hoy el ritmo De El viaje Porque Ayer llegamos Y estábamos un poco así Yo creo que Hoy es el día En el que ya Vamos a Ponernos un poco En sintonía Y vamos a empezar El viaje de verdad Así que bueno Yo necesitaba una ducha Independientemente de Si está lloviendo o no Porque creo que Vamos a salir Y nos vamos a volver A calar como ayer Pero bueno Esa es otra historia Os he contado Que aquí en el hostel Tenemos que ir descalzos Y es una norma Que no estamos cumpliendo Del todo Hola Luce que no hay nadie hoy ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Yo me he traído Todos mis champuses Mis geles Y mis cosas Menos mal Porque aquí no hay No hay nada Aquí No puedes ir Oliendo bien O sea Aquí no te puedes traer Ni perfume Ni colonia Ni un spray Que huela bien Ni nada Aquí vas a ir Oliendo a Reprende mosquito Es así Pero bueno Es una cosa que ya Teníamos en mente Así que no pasa absolutamente nada Se ha ido hasta la luz Del sitio Hemos venido a desayunar Son las 12 Estamos viendo que opciones tenemos para hacer el día de hoy Ya que llueve mucho Entonces ¿Qué está haciendo Raquel? Personal inteligente Estoy viendo la gente que ha publicado en las últimas 24 horas cosas sobre el nido en stories ¿Qué tenemos? Enseñan la historia anterior Que me ha hecho mucha gracia El otro Mira, mira Mira cómo estaba ayer Y otra ha dicho Another rainy day another stay in bed day Pero ese no es nuestro move Entonces he seguido investigando Y veo que esta persona ha publicado un aviso oficial del gobierno Un SMS que han recibido Perdón ¿Es real? Atención Alerta roja por rainfall En Palawan y en Occidental Mindoro Estamos en Palawan Ya está Eso es lo que pone Porque luego lo demás es en filipino Que entiendo que sea la traducción De momento vamos a comer Y a llenar estos cuerpos Estos estómagos Y ahora vamos a planear Niñas planeadoras hoy Porque Este panorama de fuera No nos gusta nada Primera vez probando el matcha Aquí Aquí, obvio Bueno Muy bueno Me va a gustar La vainilla Me gusta Es que con ice Sabe muy bueno Sabe muy bien No, sabe a césped No, no, sabe muy dulce Bueno, si me voy a tener que pedir La playita Del nido Sí It's raining again En Filipinas En Filipinas Que yo no sabía Que religión había aquí Predominante Son católicos Y acabamos de encontrar Una iglesia Que va a ser súper desapercibida Porque no parece Ni siquiera una iglesia Que nos estamos empapando A ver, un segundo Mirad Eh, se ha dado cuenta Raquel Porque aquí Believe in the Lord Yes, it's right O sea, en todo lo que es la fachada Madre mía Nos estamos empapando Un momentito Vamos a entrar un segundito No tengo un bater aquí Pero A ayudar al prójimo A echarle un poco A ver Raquel tiene un problema Ella todas las mañanas Religiosamente Necesita ir al baño Y he ido a un bate Pero solo Ponía Only Urinus Que eso se podía mear Vaya No iba al hostel En el barro se podía Y ahora la niña Pues va Que va a ser incómoda ¿Qué te pasa? Pues no puedes caminar No sé Igual tienes que ir al campo Al mar En fin Que me parecía curioso Enseñar Que tampoco sé muy bien Si hay que O sea, sería eso la iglesia O No sé Porque no se ve nada más Pero sí Muy interesante Hala, let's go Vamos a seguir Estamos haciendo investigación del pueblo Ahora que es de día Y podemos ver un poco A ver si no nos empapamos Y luego ya esta tarde Haremos más cositas Ah, para agüitas, venga Hi Yo este rosa Me encanta Can I have one of these? Ay, las pinzas Las pinzas de cloth Mirad Qué montón Me cojo una No me las he traído Las de Tailandia Esta es mona ¿Qué edad tiene? No sé cómo tiene una moto Pero qué edad tiene ¿Tendría 10 años? Sí, lucía 13 años Iglesia de la buena suerte San Vicente Ferrer ¿Puedo tener un pequeño Aizcarado en el maquillado? Sí No, son los billetes ¿Quién está ahí? 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 The former president The new ones Ah, the president Ah, okay ¿Tienes que va a la caja esta tarde? Creo que sí ¿Y tomorrow? ¿Y tomorrow también? Sí ¿Y a la caja? ¿Y a la caja? Sí ¿Y a la caja? Wow ¡Vual! ¿Tienes un nombre Spanito? Sí Abuela María Sí Sí No es muy bueno Son de iris Pero también es compatible Sí También tengo un... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bonito Gracias Qué buena pinta, ¿no? ¿La ves? ¿Por qué? Sí Sí Está a 4 kilos de dos Cuánto cramelo en un pozo, chaval, qué bueno Es increíble Yes, Spanish ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El taxi de aquí, ¿vale? El oficial taxi de aquí Así vamos Vamos a intentar hacer una tirolina de una isla a otra Porque de repente se ha parado de llover Hemos cogido fuerzas para decir Venga, vamos a hacer un plan guay Pero se ha puesto a diluviar de nuevo, así que veremos Pero puede parar en cualquier momento Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Irene ¿No? No, no, no No, no, no Nice name Ok, bye, thank you Su madre Cómo llueve Raquel ¿Dónde está? ¿Una cosa? Esto es imposible Hay gente aquí, eh Cómo va a llover así bien no puede ser ¿Se te va a romper esa cámara sacótica? ¡No! De repente aquí hay un McDonald's, ¿vale? Por la cara un McDonald's aquí, que no sé qué es esto. ¿Dónde está Raquel? Voy a entrar. Bueno, nuestra idea no era acabar aquí, evidentemente. Vamos a ver qué tiene un McDonald's en Filipinas. Start order. Dining, porque fuera no vamos a salir. Mucho pollo. ¿Esto qué es? Maso, champiñones. No, super champiñones. No, pero es con carne, ¿eh? Es con carne también. Y con arroz. Oye, qué guay, ¿no? Espaguetis. Con hamburguesa. Fuerte. Spicy chicken con espagueti también. Me hace mucha gracia el espagueti. Este tiene una pinta, ¿eh? Sí. ¿Cuánto cuesta 90 y 100? O sea, cuesta... Nada, 3 euros. 1,6 euros. ¿Ah, 1 euro? Se está quemando esto, ¿no? ¿Hay humo? Huele. Hay humo. Por bol así. Hay humo, ¿no? Ay, en la cocina. Hay humo, hay humo. ¿Hay humo real? Amores, se está quemando el McDonald's. Hay mucho humo. Se está quemando. Escucha, intenta ir al baño, a ver si puedes cagar. Y mientras pregunto yo a ver si el zip line, la tirolina, funciona. Pero es que... No quiero ir al baño sin mucho humo. O sea, que un agua, un café, un orange juice o unos espaguetis. Boloñesa, lo que tú quieras. Excuse me. Um, here is the zip line. Um, for now it's cancelled, ¿no? It's cancelled? Yeah, because of a strong wind. Is it the full day cancelled? Yeah. Because of a typhoon. Strong wind, you cannot see. Tomorrow, rain, ¿no? So, what do you think? Uh, maybe. Yeah. Okay, thank you. We have a reservation for yoga. Uh-huh. But still, it's early. Yes. Can we do a massage first? Hola. You guys are Spanish? Yeah. Oh, welcome. Oh, thank you. Thank you. Colonized by the spa. Yes. I don't know. Hello, Leren. El chiti es muy mono, ¿no? Con aquí has de explicar un poco. Bueno, vamos a hacernos un masaje de una hora y luego yoga. Igual nos dejan demasiado relajadas y yo... Nos flojean las piernas. Me voy a hacer un masaje de pies y la Irene un total body. Y es un un signature massage. Sí, es como el número uno. Cuatro años seguidos es un premio en TripAdvisor por este pedazo de masaje que me voy a hacer. Yo leí cosas del masaje. Sí, en plan... En plan, ¿qué? Hola, perro. Eres muy mono. Y tú estás muy cuidadito aquí, ¿a que sí? Hombre. Qué bien, me ha encantado, ¿eh? O sea, de los mejores que me han dado. De verdad. No, 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 no. Qué mono eres tú. Se ha ido la luz veinte veces. Qué fuerte. Porque se ha pagado todo de repente. I think the transformer is by that one. No. And it's total blackout. Ah, toma el polo culo. Brásicamente. Bueno, pues let's see if we can go to Khoron, or we stay here. And do yoga, and do yoga, massage, pedicure, manicure. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por un triciclo o qué? Esperamos, tardará mucho. Justo. Ah, no. Justo. ¿Cómo te llaman? Irene y Raquel. Irene y Raquel. ¿Tú? Juan Pablo. Juan Pablo. Pues la encantada. ¿De dónde eres? Colombia. Ah, colombiano. ¿En Cholala? You know some Spanish words? Yes. Un poquito. ¿Cómo está? ¿Y cocina? ¿Cómo está? Cucina calvo. Calvo? Calvo. Calvo, calvo. Calvo, calvo. Tagalo is the language. National language is Tagalog, but our language we are from Bacolod. More is Spanish. Sí. Where is that? Negros. Negros? Yeah. I'm a negros. There's a lot of Spanish people. Sí. My great-grandfather is also Spanish. Spanish. Es que de hecho si miras las calles, las calles, los nombres de las calles, los nombres de las calles. Esa también son espanol español. Y las iglesias, the church also, the names are in Spanish. Spanish and Latin. Yes. This is my vlogging camera. It's recording right now. Another camera? It's like GoPro. No, you can submerge in the water, but it's for like vlogging. No, it doesn't have commands. No, it doesn't have commands. No, it's chargeable also. Yes. But you can also take photos. Yes. It drives us crazy. Nos vamos. Lookito. Me gusta mucho mi look, ¿vale? Porque es un vestidito así mono. Pero claro, luego ves estas zapatillas que me he puesto y dices, esta tía, ¿de dónde sale? ¿Cómo te dicen gracias en Filipinos? Salamat. 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 Nos hemos encontrado a un vlogger, ¿vale? Esa persona va con su micro y su cámara grabándose y nos está entrevistando. Y me está encantando hasta el momento. Es de Corea. Muy majos. A ver qué nos preguntan más. That's me. It's you. Ah, su cara. Su cara. I follow them. Great. And me, what? She has two. Okay. Ah, it's you. Yes. Eleven. 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 Ha cambiado, ha cambiado, la cifra. Vamos, ya cambié la cifra. No puedo con tecno, nunca lo he hecho, es un reto para mí. Ibai, vegano. Don't you really wanna go? I'm a hot and hot dog. Yes. ¡Suscríbete al canal!